Este miércoles el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez dio a conocer el número que le asignaron como privado de su libertad para cumplir en su domicilio. Hoy fui reseñado como preso 1087985, dijo en su cuenta de Twitter. Entretanto, en YouTube, el líder ex paramilitar Pablo Hernán Sierra García, recluido en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, se pronunció en un video subido el 10 de agosto pasado. Hablo con propiedad de la judicialización del expresidente Uribe porque soy el testigo que inició este proceso el 20 de febrero del 2011 con una entrevista que publicó Noticias 1, pidiéndole que se desmovilizara y le contara la verdad al país. Y a los seis meses, el 19 de agosto, le di una entrevista al entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda, que luego entregó a la fiscal general, Vivian Morales. El ex jefe paramilitar del Frente, Cacique Pipintá, dijo que llegó la hora que el presidente Iván Duque gobierne. Con esta medida de aseguramiento ganaron las altas cortes, la justicia, las víctimas del conflicto, los parapolíticos, los yispolíticos, la democracia, el proceso de paz que está a mitad de camino, toda Colombia y el presidente Duque, que sin querer queriendo, como el chavo del ocho, quedó gobernando solo el bien de la paz y los dos años que le restan de su mandato. Según el líder Expara, el 4 de agosto pasará a la historia por la orden de privación de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La reforma a la justicia debe aglutinar los beneficios de organizaciones de izquierda y de derecha que no sean desmovilizados junto con el expresidente Uribe. Sierra García dijo que el presidente Uribe Vélez debe desmovilizarse de su mentalidad guerrerista. Sus manos jamás se detienen. Trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres. Son las manos de mujeres. Son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá, tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede, a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano, de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza.